y vale chicos aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy jueves chicos ya estamos a un pasito de poder llegar a ser tan ansiado fin de semana y bueno chicos aquí está su canal de crono y en este primer vídeo pues bueno chicos te traigo noticias buenas y gratificantes ok pasión resulta chico que aquel emulador vale aquel emulador que estaba totalmente en el olvido que hay que la gente dio por muerto pues bueno chicos pasión resulta que es aún sigue vivo y ese emulador chico es el torso vale el torso sigue con vida gay y bueno chicos salió hace una semana semana y pico ok sacó una nueva versión este la versión de octubre claro y bueno chicos miren lo siguiente ok si yo abro el torso tenemos vamos a tener dos opciones nuevas ok el torso mejorado en cuanto a rendimiento se refiere ok vamos a hacer una valoración chicos para que ustedes vean lo que obviamente mi valoración sobre lo que es el torso el sudachi y el use early access de hecho tenemos la última versión del early access que es la 4176 y tenemos el sudachi la 1.0.11 ok vale diferencias entre ellos chicos obviamente la 4176 al quedarse ya rezagado hace mucho tiempo mucho tiempo atrás pues bueno a nivel de driver ya empieza a tener bastantes problemas con varios juegos entonces obviamente ya está el early access está por debajo de estos dos ok vale ahora bien sudachi a nivel de gráfico es el que ha corregido algunos bugs gráficos como por ejemplo el bug de la pantalla negra cuando entras a las alcantarillas en el propio mario paper la puerta milenaria ok y bueno y el arreglo ese pseudo arreglo que le hicieron a la princesita peach no de show time aunque si bien pasa digamos un bien lo que es la primera parte no de para poder ingresar a jugar el juego de la princesita más adelante te va a seguir dando problemas pero vuelvo y repito es un bug gráfico que únicamente ha corregido sudachi torsu y usuario no tienen estos arreglos gráficos ok ahora bien a nivel de rendimiento torsu está por encima de estos dos ok bien si yo abro el nuevo torsu chicos fíjense lo siguiente emulación configurar me voy a sistema y en la pestaña de sistema van a ver que tenemos una nueva opción vale esta nueva opción que no la tiene ni sudachi ni tampoco el use early access es una opción que dice que sincroniza lo que es la velocidad de los fps con la velocidad del núcleo vale o sea con 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 la velocidad de tu núcleo del procesador ok qué pasa que bueno chicos obviamente esos fps van a ser más fluido que iban a ser mucho más suave las caídas de fps que con el use su early access y que su dachi ok ahora bien y aumenta ligeramente el rendimiento entre las otras versiones ok ahora si me voy al apartado gráfico vamos a ver que también tenemos una opción nueva que no tiene ninguno de los otros dos que es la optimización de salida de los shader utilizando claramente la herramienta speed v speed v es la herramienta que utiliza vulcan para la construcción de shader entonces bueno chicos tenemos aquí tres opciones nunca en carga o siempre entonces bueno chico lo ideal sería siempre no que siempre esté utilizando la optimización de speed v van a ver juegos chicos donde esté mejor en carga por ejemplo si yo coloco esta configuración ok así como la ven chico así así como la ven ok le ponen pausa y la copian vale sí que si tienen esta configuración así tal cual chicos celda tiros de kingdom es una delicia correrlo en el torso vale va mejor a nivel de rendimiento vuelve repito va mejor en el torso que en su dachi o en el usuario y acce obviamente a nivel gráfico los tres están iguales ok los tres van exactamente igual no tiene ningún bug gráfico ni nada por el estilo celda tiros de kingdom corre perfectamente bien en los tres pero vuelve repito a nivel de rendimiento torso es mejor ok así que bueno chico de todas formas pruébenlo ustedes mismos ok y me dejan aquí en la caja de comentarios que te ha parecido esta versión de torso vuelve repito te la voy a dejar aquí en el comentario fijado como siempre este ya saben que cualquier duda o consulta de igual manera la pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios tienen un canal de discos chicos que donde ya estamos llegando a las dos mil personas vale de verdad muchísimas gracias a todos por este este esfuerzo a y tengo otra noticia también chico que casi se me olvida darle ok voy a abrir el emulador un momento y van a ver los siguientes chicos en mi canal de discos en los mods vale para él el mario conexión fraternal chico les voy a dejar un pack de mods que también salió hace relativamente poco de hecho salió el día de ayer ok este pack de mod durante la madrugada que son los siguientes si yo abro aquí no en la caja de mod ok van a ver que tenemos ahora no sólo el mod de 60 fps sino el mod para garantizar que el juego siempre esté a 1080 y el mod que mejora los niveles de detalles vale también hay un mod para llevarlo a 2k y bueno chicos vuelve repito yo este pack de mods te lo voy a dejar en mi canal de disco lo que hay para que todos aquellos que éste obviamente quieran mejorar no la calidad de el propio del mario luigi y conexión fraternal ya saben cómo colocarlo ya yo enseña mi vídeo de ayer cómo colocar el mod de 60 fps es exactamente igual con los demás mod nada más descomprimir esa carpeta en la carpeta de mods ok así que nada chicos de verdad espero te haya gustado este vídeo ya saben que cualquier duda o consulta la pueden realizar aquí en la caja de comentarios este además de eso también tienen el canal de discos que te invito totalmente a que entres y que participes también y que bueno y que estés en esta gran familia ok para que puedas preguntar cualquier duda sobre todos estos temas y además obviamente que ahí siempre coloco todos los mods los mod para el bloodborne los mod de el luigi en mario en fin chicos todos los modes están ahí ok y este y bueno suscríbete al canal dale un buen like a este vídeo coméntame por favor coméntame aquí en la caja de comentarios este qué tal te ha parecido esta versión de torso vale para saber cómo te va vale para saber tu opinión y listo chico de verdad muchísimas muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos como siempre en el próximo vídeo hasta la próxima cha cha chao y